Bueno, nosotros hicimos un recorrido ayer por los 14 municipios del estado de Carabobo donde pudimos observar poca asistencia. Bueno, es que ahí hay muchos factores. Uno, porque las escuelas todavía no están bien acondicionadas para que los niños reciban sus clases. Otra, porque están en proceso de inscripción. Y otro, porque los padres y representantes saben que esta semana, los que son tres días hábiles nada más, porque ya sabemos que el viernes es 12 de octubre y no es día hábil para ir a las escuelas, entonces prefieren mandarlos cuando ya inicie una semana completa. El día de hoy también pasamos por algunas escuelas de la zona sur y hoy hubo un poquito más de asistencia, ya hubo como un 80% de asistencia. Cuando nosotros hablamos de porcentaje es porque nosotros hablamos tanto de las escuelas estadales que dependen de la gobernación del estado y las escuelas nacionales que dependen de la zona educativa. Y estamos hablando de primaria y estamos hablando de secundaria también. Ok, profesora. Prácticamente ayer hicieron un exhorto a lo que es la ministra de Educación, María Janzo, referido a que sea desde el ministerio que se reprograme las actividades en función de que los niños, o no dejar eso, en manos de representantes y de los mismos docentes. ¿Cuál es ese exhorto igual reiterado que ustedes vienen haciendo? Bueno, sí. Sabes que esa es una facultad que tiene el Ministerio de Educación por ser el ente rector. El Ministerio de Educación es el que emana comunicados, resoluciones, donde manifiesta cuándo se van a suspender las clases, cuándo haya alguna actividad especial, cuándo se va a reprogramar. Y entonces, como es el ente rector, es el que le corresponde decir y mandar el cronograma, que hasta la fecha, fíjate, ya estamos terminando el mes de septiembre, inicio de octubre, y todavía la fecha no tenemos el cronograma escolar, cuándo van a terminar las actividades, cómo se va a reprogramar ese año, y todavía faltan días que tienen que meterlo en el cronograma. ¿Eso debieron enviarlo con anticipación? ¿Más o menos para qué fechas debieron enviar entonces ese reclamación? Bueno, ese cronograma siempre se manda cuando inicia el año escolar. ¿Por qué? Porque fíjate que siempre primaria comienza la segunda quincena del mes de septiembre, y secundaria siempre se estilado que empiece el primero de octubre. No lo mandaron antes porque ellos sabían que no iban a empezar la clase hasta que no pasara este proceso de elecciones. Pero siempre se estila mandarlo en esa fecha para que ya los maestros y los padres representantes sepan cuáles son los días que van a ir a clase y que los niños deben contar para que los maestros puedan planificar todos sus objetivos que tienen previsto en el penso. En ese recorrido que hicieron antes del inicio de clases, profesora, hicieron una evaluación y establecieron cuántos colegios nacionales y quizás también estadales están en situación no aptas o más que quizás de riesgo, como usted lo indica, manejan la cantidad. Podemos citar algunos casos puntuales de colegios que quizás no están aptos para el inicio de las actividades como tal. Bueno, como este es un programa que se escucha a nivel nacional y lo escuchan los órganos competentes como es la zona y el Secretario de Educación, aquí las escuelas, aquí no escapamos, esta realidad no se escapa tanto a nivel nacional como a nivel estadal. Fíjate, yo te puedo nombrar una escuela estadal que queda en la zona sur, que se llama Las Asintolallas, esa es una escuela que de verdad necesita que el gobierno de Carabobo se preocupe por esa escuela porque esa escuela prácticamente cuando llueve, tú consigues, cuando tú vas en el periodo de lluvia para allá consigues puros pipotes para que no se mueven, para que a los niños no se les mueven los pies porque se llueve más adentro que afuera. Y no solamente es, hay muchas, hay muchas escuelas estadales que están en esas mismas condiciones y a veces nosotros las nombramos y siempre decimos al jefe de zona o igualmente al Secretario de Educación que, concha, que vayan a esa escuela, que no manden a nadie, sino que vayan ellos mismos para que observen la realidad. Igualmente pasa en las escuelas nacionales también. Fíjate, yo estuve en la escuela Manuel Alcázar porque fue mi centro de votación, que es mi escuela, porque todavía perteneco a esa escuela, y que está ubicada en la avenida Aranzazu, barrio del Consejo, que es la escuela del profesor Ali Campos también, que actualmente es jefe de zona encargado. Y mira, esa escuela, conseguí muchos alumnos allí que dicen, maestra, ni siquiera nada que ver cuando ustedes daban clases en esta escuela, que nosotros manteníamos esa escuela porque nos daban la potestad, la autoridad, para que nosotros hiciéramos autogestión y pudiésemos mantener la escuela. Ahora no permiten la autogestión y el gobierno tampoco manda los recursos para hacer el mantenimiento a la escuela. De verdad que están bastante deterioradas las escuelas. Profesores, ¿desde cuándo no le permiten a través de esa autogestión? Porque si bien uno escuchaba, bueno, esas reuniones de padres y representantes, que también esa comunidad y esa relación, pues, que desde que siempre ha existido, ha estado bien vinculado, y son ellos mismos, los mismos representantes quienes ayudan, porque de alguna manera, pues, se ven afectados ante la situación de que sus niños, pues, no puedan asistir al colegio, que falten a sus actividades. ¿Desde cuándo esto no está funcionando? Y, digamos, si es una sugerencia que ustedes han hecho, de repente, de retomar ese tipo de medidas para poder solventar, en muchos casos, estas situaciones que atravesan algunos colegios. Cuando estuvo el ministro de Educación, que fue profesora, y sacaron muchas resoluciones allí, que hasta una de ellas fue el tope de horas para los profesores, que antes era de 56 horas, ahora colocaron un techo que es de 36, y por eso es que los docentes ahora trabajan en una sola escuela, porque no le permite movilizarse para otra, porque estaría cabalgando horario. Igualmente, sacaron esas resoluciones donde no se les podía pedir nada a los padres y representantes. Si el padre y el representante es el que tiene, y siempre ha tenido la voluntad de colaborar con la escuela, sabemos que hay representantes que no tienen las posibilidades, pero hay representantes que sí, para eso son las asambleas de padres y representantes, precisamente que son ellos los que pueden mantener las escuelas conjuntamente con los alumnos, pero se les prohíbe de que se les pida a los representantes esa colaboración, entonces imagínate, no dan la colaboración a los representantes, el gobierno no apoya porque no manda los recursos, de qué forma se puede mantener una escuela si una escuela necesita que se le envíen recursos para poderla mantener, no solamente de pintura, de electricidad, sino también que hayan pupitres, que hayan pizarrones, que haya tizas, que haya todo lo que es el material didáctico, que tampoco se consigue. Yo estuve en un liceo que queda en Trapichito, que se llama Enrique Tejera, los niños estaban en el piso recibiendo sus clases y muchos se sentaban, tres niños en una sola silla porque no tenían pupitres, no tenían pizarrón, los docentes escribían en el pizarrón la mitad de un pizarrón porque la otra mitad...